Y luego de esta segunda pausa comercial regresamos con más información a Sonzón TV Noticias y esta vez desde lo educativo. Con el proceso de inducción de los nuevos estudiantes de la Universidad de Antioquia C de Sonzón, se dio inicio a sus actividades académicas. Para las directivas de esta universidad es preocupante el reducido número de estudiantes que lograron ingresar para este primer semestre del año, teniéndose en cuenta que de los cinco programas ofertados en la modalidad presencial, solo se lograron abrir dos de ellos. Comunicación social y periodismo, ahí tenemos en total a 26 estudiantes. Ingeniería agropecuaria que tenemos en total a tres estudiantes nuevos. Entre ingeniería ambiental, en telecomunicaciones, industrial y en sistemas tenemos seis estudiantes nuevos. Esta es una modalidad virtual que también es ofrecida aquí en la universidad. Con ellos ya iniciamos año lectivo, esperamos que efectivamente tengan un compromiso con la universidad, compromiso con ellos, con sus padres de familia, en el sentido de entrar a hacer lo que esperamos que puedan ser, profesionales íntegros y que puedan contribuir no solamente a sus conocimientos, sino a la transformación de nuestro municipio y la región. Dentro de los nuevos estudiantes de esta sede regional, se encuentran personas procedentes de otros municipios e incluso sonzoneños que ya residían fuera del municipio. Por problemas de violencia, hace muchos años nos tuvimos que ir del municipio, pues toda la vida la he vivido en Medellín, en Envigado, y me pareció muy interesante este programa. Siempre me han gustado los sistemas, yo tengo otra carrera pues aparte, pero siempre me han gustado los sistemas, vi la oportunidad en Sonzón, en el municipio pues donde nací, y decidí emprender el camino. El director de la sede Sonzón hace énfasis en las ventajas que tiene el estudiar acá mismo en Sonzón. Nuestros docentes, pensión académico, materiales tecnológicos, conectividad a internet, biblioteca, es la misma que se oferta en Medellín. Obviamente que la biblioteca no es igual de grande, pero tenemos acceso exactamente a cualquier medio o libro que se tenga allá. No es lo mismo ir a pagar arriendo, alimentación o transporte en la ciudad de Medellín o en una universidad privada que hacerlo aquí en el municipio de Sonzón, inclusive para los que son de las regiones. Los estudiantes que estudian aquí en la Universidad de Antioquia C. de Sonzón, independientemente de donde sean, tienen la posibilidad de recibir las becas Andrés y Sasa, que no la reciben en ninguna parte del departamento ni del país. Lo otro es que a partir del segundo semestre, si están estrato 1 y 2 y cursa más de 16 créditos en cualquier programa académico, solamente pagan mil pesos el semestre. Las clases en la Universidad de Antioquia C. de Sonzón iniciarán oficialmente el próximo 3 de febrero.